¿Qué tal amigos? Feliz noche para todos. Bienvenidos a nuestro repaso deportivo en la presente edición de TCB Noticias de hoy miércoles. Como de costumbre les acompaña Jordan Sarmiento. Antes de comenzar les invitamos a que ustedes nos dejen sus comentarios a través de los diferentes puntos de encuentro que aparecen en pantalla. Comenzamos contándoles que el jardinero criollo de los bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., dejó un promedio al bate de 293 en 433 turnos al bate, disputando 111 juegos de pelota durante la pasada zafra de grandes ligas. Estos méritos le valieron para quedarse con el título de novato del año de la Liga Nacional, con 27 de 30 votos por encima del dominicano de las nacionales de Washington, Juan Soto y el asador de los Dodgers de Los Ángeles. El joven criollo de tan solo 20 años de edad se convierte así en el tercer venezolano en llevarse tal distinción en una campaña y el primero en hacerlo en la posición de off-fielder en la Liga Nacional. Anteriormente, lo habían logrado los campocortos Luis Aparicio en la campaña del 56 y Osvaldo Guillén en la temporada del 85. Además, con este logro Acuña Jr. se convirtió en el octavo pelotero de la franquicia de los bravos de Atlanta en obtener este reconocimiento. En la Liga Americana este premio se lo llevó el serpentinero abridor de los Angelinos de Los Ángeles. Vamos ahora a hablarles de fútbol porque la Alianza Monay ganó a los próceres de fútbol club para quedar a un paso en la segunda división tras el empate en la otra llave del grupo centro-occidental del cuadrangular de ascenso de la tercera división. Los monayenses, amparados una vez más por su noble afición, resolvió desde temprano un compromiso que terminó accidentado a los seis minutos. Luis Lucho Vargas entró por izquierda y fue desplazado claramente por su defensor para que el internacional José Luis Ollo pintara la pena máxima al mismo camiseta 10, fue al cobro cristalino el 1-0. Para la segunda parte, ya con la lluvia como invitada, el ingreso de Juan Riccardi le dio pivoteo y otra forma a la ofensiva a la Alianza Monay. Catorce de esos tantos han sido en el búnker, el complejo deportivo Jorge Azuaje que estuvo abarrotado una vez más. Finalizamos contándoles que Distrito Capital, Monagas y Huarico se alzaron con el podio del Campeonato Nacional de Voleibol. El evento deportivo contó con la participación de 13 estados y un equipo representante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La selección femenina de Distrito Capital logró el título al vencer en tres sects con parciales de 25-9, 25-11 y 25-16 a los monaguenses que se quedaron con la plata. El bronce fue para la selección anfitriona de Huarico quien venció a la selección de Apure en cuatro sects. En la rama masculina el equipo de la FAN logró consagrarse campeones, luego de vencer a los mirandinos en un partido bastante reñido que culminó en cinco sects, mientras que el bronce fue para el equipo de la Ciudad Capital tras vencer en tres sects. Y así le ponemos punto final a este repaso por el mundo deportivo en la presente edición de TCB Noticias. Como de costumbre les acompañó Jordan Sarmiento. Antes de despedirnos les invitamos a que nos dejen sus comentarios a través de los diferentes puntos de encuentro que aparecen en pantalla. Nos encontramos en una próxima edición y eso será el día viernes. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!